Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Patricia Dipper con un boletín informativo. CDN se traslada a las zonas afectadas por el sismo de magnitud 5.9 que afectó varias zonas en Haití. El pasado sábado hoy cobró la vida de unas 12 personas y cientos heridos. Espere detalles ampliados en nuestras próximas emisiones de noticias. Mientras, continúen disfrutando de la programación de CDN Canal 37.